Inaugura la sección de referencias de la Biblia Referencias, referencias de la Biblia La sección de nuestro origen ¿Por qué? Hay una parte, güey, en donde están como en una... No sé si es una boda, una fiesta En donde Michael descubre que Fredo le jugó chueco, güey, ¿no? Sí, vas, vas, vas Ya es como año nuevo y todos están como abrazándose Y se acerca Michael y es de... Me rompiste el corazón, pinche Fredo Ya sé que fuiste tú Y le da un beso, güey, en la boca, güey Pero ese beso a mí me supongo... Es de coraje, güey Ajá, güey, no mames No, es un beso de veneno, güey El beso en la... esta cultura de... El beso italiano Como subculturas de... ajá, güey, como de pactos entre mafias El beso sí tiene que ver mucho con... con traiciones, güey Pero remontándonos así como a la... Las referencias, ¿eh? Como a la religión, güey Pasa esto con el beso de... Judas Judas, güey Cuando le dice a... pues a los romanos La señal para que vean quién es el que tienen que agarrar es... Al que bese, ese es el que... Ah, güey Ese es el que es... Ese es el bueno Es el que se... es el que se les... Y este... pues el... pues el Judas va ahí y es el famoso beso... Mira De Judas a... a Jesús Que obviamente... pues tiene que ver con... con una traición, güey Entonces aquí es como... oh, mira qué pintura Caín y Abel fue, según la Biblia, el primer asesinato de un ser humano en la tierra, güey Que fue precisamente... Ok Entre hermanos, ¿por qué? Porque Abel era el favorito de Dios Y Caín le tenía tanta envidia que lo terminó matando, güey Aquí no sucede así Aquí este... hay una parte en donde Fredo le reprocha, güey Y es que yo soy el mayor y todos pasaron sobre mí, güey Ah, Simón Nadie me dio mi lugar en esta imagen, güey Oye, pero... pero si al güey le dieron la mejor vida que pudo haber tenido en esa familia Oye, te me vas a distraer a Las Vegas Vete a ser rico con los casinos Pero pues para él como que no fue algo... Y pues... Exacto Al ver que terminaron dándole todo... entre comillas a Michael Pues creció igual como con ese... pues como con ese rollo, güey Entonces sí es una similitud... digo ya tratándolo como de incluir a estas... Referencias de la Biblia Referencias de la Biblia Y termina la sección referencias de la Biblia Estuvo muy buena y este güey siempre encuentra donde sea, güey Referencias de la Biblia Hasta en Toy Story Hasta en los tacos Hasta en Toy Story es la crucifixión Hasta en la tortilla de los tacos, güey Este taco lo llamo el Caín y la Bel Porque es escuadero y de pastor Algo... No se llevan Entonces pues como que uno mata al otro Escúchanos por Spotify, Apple Podcasts y YouTube ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!